Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Kitty Monterrey afirma que muchas de sus declaraciones fueron sacadas de contexto y dijo que nunca serán un factor de división. Reformas electorales deberían estar listas a más tardar en mayo, asegura Analista Político. Gobierno debería reflexionar antes de aprobar ley de prisión perpetua, asegura Carlos Jarquin. Familiares de presos políticos demandan a empresa privada y a políticos opositores que la prioridad en Nicaragua sea la libertad de los reos de conciencia. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.